¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un problema bastante importante que le podría llegar a surgir a River en el siguiente mercado de pases. Vamos a referirnos a la gran posibilidad de que la mayoría de los centrales del plantel abandonen la institución de Núñez en el próximo receso. La realidad es que es cierto que la defensa ha sido la zona más floja de River por lo menos en lo que va del año, pero la realidad es que hoy por hoy tenés 7 centrales y a fin de año podés quedarte prácticamente sin ninguno y en ese caso habría que traer bastantes agueros del fútbol del exterior, seguramente acá en Argentina no hay muchos con el nivel de River y eso sería algo bastante complicado de hacer. Por eso en este video vamos a contarles la situación de cada uno de los jugadores que hoy por hoy integran el plantel de River y que se desempeñan como defensores y cuáles de ellos pueden continuar, cuáles de ellos podrían irse y cuáles también tienen prácticamente la puerta abierta para salir del club porque está más que claro que algunos no van a seguir y River tendrá sí o sí que salir a buscar reemplazos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar quizás con el mejor central que ha tenido este 2022 por el lado de River, aunque Gallardo ha tardado en ponerlo como defensor central, estamos hablando de Emanuel Mamana cuyo contrato con River termina el 31 de diciembre de este año, cuando el zaguero llegó al millonario con el pase en su poder a inicios de este 2022, en enero más precisamente, llegó libre porque logró rescindir su contrato con el Zerit de San Petersburgo de Rusia, pero tan solo firmó por un año. ¿Por qué es esto? Porque tenía problemas físicos, obviamente los ha tenido en el transcurso del primer semestre y es por eso que a Gallardo le ha costado muchísimo ponerlo inclusive como titular o como alternativa. Ha jugado mucho, sobre todo en la primera parte de este año como lateral derecho, con niveles un tanto variados, ha tenido buenos rendimientos, ha tenido otros niveles bastante bajos jugando en esa posición, pero desde el partido de este segundo semestre en el cual River derrotó 1-0 a Gimnasia Grima La Plata en el Estadio Monumental, desde ese partido Mamana se adueñó totalmente de la posición de primer zaguero central y ha tenido un rendimiento verdaderamente asombroso, quizás no de los mejores de la era Gallardo, pero sí ha sido el mejor central del año y ha logrado darle cierta solidez defensiva a la última línea de River que no había tenido durante todo el primer semestre y también durante la primera mitad de esta segunda parte del año. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que Mamana siga? Quizás sea el de más fácil resolución, porque Mamana tiene, en caso de que ambas partes estén de acuerdo, estamos hablando del futbolista y del club, una automática renovación de contrato por dos temporadas más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024. Está claro que si Mamana regresó a River a principios de este año como para volver a jugar con la banda con tan solo 26 años, fue para quedarse un par de temporadas. Después habrá que ver qué es lo que sucede, si tiene alguna que otra oportunidad de irse al fútbol del exterior, pero no volvió a River tan solo para jugar una temporada. Y es por eso que seguramente cuando el fútbol se detenga, por el parate que va a haber a causa de que se va a estar jugando el Mundial de Qatar, en esa oportunidad el representante del futbolista va a conversar con los dirigentes de River para extender el vínculo de Mamana. Es un futbolista que hoy por hoy es muy importante para Marcelo Gallardo, no ha jugado en la posición en la cual hoy se está destacando, por ejemplo, en la Copa Libertadores, y es por eso que si River consigue la clasificación a la máxima competición internacional a nivel clubes de Sudamérica para el 2023, es indispensable contar con un central de la categoría de Mamana. Es un jugador con muy buena salida y es por eso que River deberá retenerlo a toda costa. Seguimos con esta lista de defensores centrales hablando nada más y nada menos que de Javier Pinola, de los más queridos del actual plantel por el hincha de River. En el último año, si contamos la temporada 2021-2022, han sido muy pocos los partidos en los que no solamente ha sido titular, sino los que ha ingresado desde el banco y suplentes. Es un jugador que claramente ha perdido el lugar de a poco por su edad, pero en este semestre, en los momentos en los cuales Gallardo le ha dado la posibilidad de ser titular o de ingresar desde el banco de relevos, ha estado totalmente a la altura y es por eso que en un principio se iba a retirar, pero ahora él mismo ha declarado que está evaluando la posibilidad de seguir un año más. En principio, el contrato de Pinola con River termina igual que el de Mamana, el 31 de diciembre de este 2022. En el caso de Pinola, está claro que por su edad, siempre la renovación de contratos va a ser de año tras año, como ya lo viene haciendo en las últimas temporadas. En caso de prolongar su vínculo con la institución de Núñez, este sería hasta el 31 de diciembre de 2023 y seguramente con una cláusula de poder salir a mitad de año, porque hay que ver cómo se siente él físicamente para saber si puede o no seguir en el club. Estará cumpliendo un total de 40 años en febrero y es por eso que la posibilidad del retiro está latente. En un principio, todo parecería indicar que Pinola iba a dejar la actividad de futbolista profesional en diciembre de este año. De hecho, a fines de octubre, debido a que la competencia oficial termina por el Mundial, iba a estar disputando sus últimos partidos con la camiseta de River. Sin embargo, viendo que ha tenido una continuidad que, a mi entender, él mismo no esperaba, ahora está evaluando la posibilidad de seguir o no en River, por lo menos durante el 2023, de darse el lujo de competir un año más con la camiseta más grande del continente y así ver si tiene un lugar para disputar su última Copa Libertadores como futbolista profesional. Está claro que, al igual que en el caso de Mamana y al igual que en todos los centrales que voy a mencionar en este video, River todavía debe clasificar a la Libertadores del próximo año. Pero todo parecería indicar que si esto sucede, Pinola podría prolongar su vínculo un año más. Sin embargo, así como no está seguro que vaya a retirarse, tampoco está seguro que vaya a renovar su contrato. Si Pinola se retira, River se va a quedar sin un central zurdo de jerarquía y experiencia en lo que queda para 2023. Y reemplazar a Pinola está claro que no va a ser para nada sencillo. Ha jugado en este segundo semestre y formado una dupla con Mamana en algunos partidos, teniendo una solidez bastante productiva, y de hecho convirtió un gol en la victoria 4-1 contra el Nielsen Monumental. Gallardo le ha dado un lugar que quizás, como dije, él no esperaba, y es por eso que evaluará la posibilidad de seguir o de retirarse a fin de año. Y vamos con el otro jugador experimentado de la defensa, estamos hablando de Jonathan Maidana, que al igual que Mamana y Keppinola, su contrato termina el 31 de diciembre de este 2022. Está claro que Maidana en un principio no iba a retirarse del fútbol y también iba a renovar su contrato con River por un año, pero no está seguro ni confirmado. El futbolista ha jugado algunos partidos en este semestre, ha corrido de atrás bastante, pero por ejemplo cuando Gallardo lo necesitó para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, lo puso de titular y Maidana respondió con creces. Es por eso que a Gallardo le sirve tener un central de su jerarquía y experiencia, al menos en el banco de suplentes. Se sabe que hoy por hoy no está preparado para jugar compromisos cada tres días, pero sería un central que en caso de irse de River, al igual que Pinola, sería bastante difícil de reemplazar. En cuanto a su continuidad, en caso de que renueve, al igual que Pinola, será temporada a temporada. Con 37 años, cumple en julio del año que viene, los 38, River no le va a hacer un contrato más prolongado. Viene renovando tres porada a tan temporada y recordemos que en su momento decidió irse de River. A fines del 2018, mejor dicho a principios del 2019, abandonó el millonario para irse a jugar dos temporadas al Toluca de México. Sin embargo, a principios del 2021, decidió regresar libre con el pase en su poder. Es por eso que casi con seguridad es bastante complicado que Maidana decida irse nuevamente a jugar al fútbol del exterior. En caso de no seguir en el millonario, seguramente decida retirarse del fútbol profesional, algo que en principio no estaría en su cabeza, por lo menos cuando termine este 2022. La idea de Maidana es seguir jugando al fútbol y en caso de que él quiera seguir en River, el millonario no va a tener ninguna opción. Le va a renovar su contrato porque los hinchas, el cuerpo técnico y también los dirigentes lo quieren como parte del plantel. Maidana es una parte muy importante de la historia de River y sobre todo de la última etapa del ciclo de Gallardo. Es un jugador que dentro del campo de juego siempre ha respondido es cierto que los años pasan para todos y es por eso que hoy por hoy es un claro suplente. En el momento en el cual, por ejemplo, no estuvo Pablo Díaz, Gallardo había decidido inclinarse por González Pires, de quien ya voy a estar hablando más adelante, pero que no va a seguir en el club. Sin embargo, viendo su error y debido a los niveles muy bajos que ha tenido González Pires, apostó por Maidana en algún momento y Johnny le respondió con muchísima altura, con mucho rendimiento y sabe que hoy por hoy no es titular y que va a tener que mostrar su mejor nivel las pocas veces en las cuales le toca estar dentro del campo de juego. Es un futbolista que además es uno de los líderes del plantel y es por eso que todos queremos que continúe en el club. Vamos ahora a hablar de Pablo Díaz. El chileno es un jugador que claramente, estando en su mejor nivel, es de los mejores centrales del continente porque reúne todas las características que requiere un zaguero para ser titular en un equipo grande y que vaya a luchar por competiciones importantes. Va bien en el juego aéreo tanto ofensivo como defensivo, tiene buena salida de balón, es un central rápido, es sólido a la hora de defender en los mano a mano y corta bien tanto de abajo como de arriba las pelotas profundas. ¿Qué es lo que le ha sucedido en este año? Empezó bastante bien, con un gran rendimiento en los primeros partidos, pero de a poco fue decayendo y tuvo un error muy importante en el partido contra Tigre que le provocó a River la eliminación de la Copa Liga Provisional pasada. Si bien es cierto, nunca perdió su lugar y Gallardo prácticamente lo ha considerado siempre titular. Es un futbolista que además puede jugar como primero o como segundo marcador central. Ya ha dicho igual Gallardo, que rinde mucho mejor con su pierna hábil en el perfil correcto, es decir, como número 2 y no como número 6 y en ese lugar hoy por hoy el titular parecería ser mamana. Entre su convocatoria a la selección, lesiones que ha tenido, entre ellas una sinovitis en la cadera y un desgarro, esto ha provocado que tuviera bajos rendimientos y es por eso que no se ha ganado totalmente la titularidad. Hoy por hoy, si bien está jugando de arranque, es un futbolista que no se puede asegurar que sea titular indiscutido. ¿Por qué se puede llegar a ir de River? Porque el chileno ya ha tenido ofrecimientos, o mejor dicho, sondeos y propuestas en los últimos mercados de pases, sin embargo, el propio jugador también ha declarado, por medio de su representante también, que es su padre, que hoy por hoy su idea está triunfar en River. Sin embargo, hay que ver hasta qué momento piensa eso y qué pasaría si en algún momento, en algún receso, viene una oferta lo suficientemente buena del viejo continente que pueda hacerlo abandonar el club. El club tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por poco menos de dos años y medio más. Esto quiere decir que en caso de que venga una propuesta, van a tener que negociar con los directivos de River. El millonario estaría dispuesto a dejarlo ir por alrededor de 8 millones de euros, pero no será sencillo que un club de Europa venga y ponga esa cantidad. El hecho de no jugar el Mundial con la selección chilena hacen que no sea tan visto por el viejo continente. Es por eso que en principio Paulo Díaz continuaría en River de cara al 2023. Sin embargo, al ser uno de los jugadores más vendibles del plantel, eso no se puede asegurar. Y si llega una buena propuesta, esta será analizada y evaluada por la comisión directiva. Seguimos con Héctor David Martínez, que a diferencia de Paulo Díaz, además de que ha perdido su lugar, está préstamo en el millonario. Es cierto que River tiene una obligación de compra con defensa y justicia, y que hoy por ahí los derechos federativos pertenecen al más grande. Sin embargo, recordemos, para rememorar un poco cómo es que Martínez llevó a River. En un principio, el jugador se ha ido a préstamo del millonario al elenco de Florencio Varela, defensa y justicia. Posteriormente, defensa le compró 900 mil dólares, el 50% del pase. Después, River lo trajo a préstamo a inicio del 2021 por una temporada con ninguna opción de compra. Es decir, una vez finalizada su sesión, iba a tener que volver al halcón de Varela. Sin embargo, su rendimiento con el manto sagrado fue tan bueno que, a fines del año pasado, la dirigencia de la institución de Nunes tuvo que negociar con la defensa y justicia para ver en qué instancia estaban a la hora de seguir comprándole un porcentaje del pase. River y defensa y justicia arreglaron de acá a dos temporadas que el millonario le vaya comprando pequeños porcentajes del pase a defensa y justicia en cada uno de los recesos. Esto quiere decir que, a fin de año, River debe comprarle otro porcentaje del pase a defensa y justicia y, de esa manera, Martínez sí quedaría como jugador de River en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Que, debido al bajo rendimiento que ha tenido el futbolista en cuestión, seguramente en el millonario decidan venderlo para que, finalmente, ambos clubes tengan un rédito económico por su venta. En su momento, en enero de este año, el Palmeiras de Brasil había ofrecido 8 millones de dólares. ¿Cuál era el inconveniente? Que, en ese entonces, como el 50% pertenecía a River y el 50% defensa y justicia, el millonario solo iba a ver 4 millones de la moneda americana, mientras que, a fin de año, River debe comprar un 20% más. Esto quiere decir que va a poseer el 70%. Es cierto que ahora, debido a que, como dije, su nivel ha bajado, hay que ver exactamente cuánto es que ofrecen. En su momento ofrecieron 8. Ahora no es titular y verdaderamente no ha tenido grandes partidos en este 2022. De hecho, cometió el penal con el cual River quedó eliminado de la Copa Libertadores en el partido de Ida ante Vélez. Ha perdido claramente su lugar entre los 11, a tal punto que hoy Gallardo decidió reemplazar a lo primero con Pinola, que estaba muy por detrás de la consideración de Martínez, y por Paulo Díaz, que es un central que juega con el perfil cambiado. Veremos si de acá, que termina el semestre, Martínez puede recuperar medianamente su lugar como para ser transferido en una buena cifra. Y vamos ahora con un caso de un futbolista que no va a continuar en River. Estamos hablando de Leandro González Pires, un jugador al cual Gallardo le ha dado, en mi opinión, demasiadas chances. Llegó a préstamo a principios de este 2022, es decir, hasta el 31 de diciembre del año que viene tendría que estar seguido en River, pero van a cortar el préstamo finales de este 2022, porque la realidad, su rendimiento ha ido de mayor y menor. En los primeros partidos había mostrado como algunas mejorías en relación a lo que se había visto en su primer ciclo en River. Estaba claro que en aquel entonces era muy joven y hoy tiene muchísimas más experiencias. Sin embargo, a mi entender, está claro que le pesa jugar con una camiseta de un equipo tan importante, porque si bien su juego durante los 90 minutos puede ser regular, no tiene tantos fallos en los que respecta a defender. Cuando tiene errores, lamentablemente, son muy groseros y claves. Es un futbolista que cada vez que se equivoca o es un gol del contrario o es una situación clave para el rival como para convertir. No ha tenido ese nivel que Gallardo esperaba y es más, el Múnico le ha dado muchísimas oportunidades, porque en el primer semestre ya se había equivocado y a pesar de eso, en el inicio de esta segunda mitad, Gallardo decidió volver a ponerlo como titular. De hecho, en el primer partido de esta liga profesional ante Defensa y Justicia, Gallardo hizo que formara dupla central con Jonathan Maidana y un par de partidos de Muez, por ejemplo, estuvo de titular en la goleada 5 a 1 contra Unión, en el primero de esos cotejos jugando como segundo marcador central y en el segundo lo hizo como primer zaguero. Y es verdad, en esos partidos no tuvo grandes errores y tuvo un rendimiento bastante sostenido porque la realidad es que no rindió mal en todos los partidos que jugó. Pero hubo algunos detalles en ciertos compromisos de este 2022 que hicieron que claramente González Pires no pudiera rendir con la camiseta de River ni al mínimo nivel en el cual se espera. Lo que le juega en contra quizás por ejemplo en comparación con Martínez que tampoco ha tenido un buen nivel es que Martínez en primer lugar es más joven, es un jugador a vender en el futuro y además sí ha tenido un buen rendimiento en algún momento con la banda porque el 2021 de Martínez sí fue muy bueno. En el caso de González Pires no es que bajó su nivel en estos últimos partidos sino que durante todo el 2022 ha tenido un rendimiento bastante bajo y sus errores ha provocado que River perdiera cotejos. Ahora a fines de este 2022 no está siendo ni siquiera convocado por Gallardo aun cuando pudiera hacerlo porque el muñeco no está llevando a veces ni siquiera 23 jugadores que es lo que se permite a veces lleva 22 e inclusive González Pires queda fuera de los convocados. Esto quiere decir que lo más seguro es que no continúe en River y que su sesión que iba a terminar a fines del 2023 va a terminar ahora cuando finalice este año. Y para finalizar esta lista vamos a hablar de Robert Rojas es cierto que el paraguayo no ha jugado en el último tiempo más allá de su lesión como defensor central se ha desempeñado más que nada como lateral por la derecha pero quiero ponerlo en esta lista porque si bien es verdad que seguramente continúe en River durante el 2023 hay que ver en qué condiciones lo hace en un principio Rojas por lo menos durante el mes de octubre iba a haber acción dentro del campo de juego porque iba a estar recuperado de la dura lesión que sufrió recordemos que se fracturó la tibia y el peroné sin embargo tuvo que ser intervenido nuevamente quirúrgicamente porque en el correr del mes de agosto sufrió una lesión o mejor dicho le molestó algo en la pierna en la cual lo habían operado y es por eso que tuvieron que abrirle la herida esto hizo que estuviera detenido por un tiempo y si bien ahora está volviendo a entrenarse como lo hacía habitualmente se ha demorado 30 días su participación y la verdad no veo posible que pueda volver a jugar durante este 2022 porque supongamos que esté listo para disputar los últimos 2 o 3 partidos de la liga profesional el millonario se estaría jugando en todo caso pelear por el título o pelear por la clasificación a las copas internacionales de 2023 y veo muy pero muy complicado que Gallardo ponga dentro del campo de juego a un futbolista con prácticamente 100 minutos dentro del terreno en los últimos 5 meses Rojas seguramente no vuelva a jugar hasta el próximo año y es por eso hay que ver en qué condiciones va a estar a partir del 2023 seguramente empiece la pretemporada muchísimo antes que el resto de sus compañeros es un jugador que necesita ponerse a punto y que lamentablemente por lo que sucedió no ha tenido prácticamente continuidad y regularidad durante este año su contrato es hasta el 31 de diciembre del 2024 y hace poco River le compró un porcentaje más de su pase a Guaraní de Paraguay en primera instancia cuando llegó en enero del 2019 River tenía un 60% del pase y hoy tiene un 90% esto quiere decir que si es transferido por si llega algún ofrecimiento bueno en el siguiente receso el millonario recibiría prácticamente la totalidad de la suma en la cual se ha traspasado sin embargo la intención hoy por hoy tanto de Rojas como de Gallardo y también seguramente de los hinchas es que continúe en el más grande por lo menos durante todo el año que viene a mi entender a causa de su lesión no veo posible que tenga ofrecimientos tan buenos como para que pueda convertirse en uno de los futbolistas que vaya a abandonar River en el siguiente mercado de pases esperemos que se recupere de la mejor manera y que cuando vuelva esté en óptimas condiciones para mostrar nuevamente ese gran rendimiento que nos dejó ver a fines del año pasado y para cerrar y hacer un breve resumen de todo es cierto que lo único que tiene la puerta prácticamente asegurada de salida es Leandro González Pires sin embargo Díaz Martínez Maidana y Pinola son cuatro centrales que en caso de que se den ciertas circunstancias también podrían abandonar River y los dos que tienen más chances de partir son Pinola por el retiro y Martínez por una venta y ahí el millonario se quedaría sin zagueros zurdos es por eso que sí o sí habría que ir a buscar centrales en el siguiente mercado de pases Maidana seguramente renueve por las dos temporadas más y Roja seguramente también siga por el hecho de que se está recuperando una lesión sin embargo si River llega a perder cinco centrales en el siguiente mercado de pases habrá que salir muy rápido en la búsqueda de nuevos zagueros se está hablando de la posibilidad de que Otamendi venga por primera vez han llamado a Mateo Musacchio acá del fútbol argentino se ha hablado del central de huracán de Lucas Meroja pero todavía no se han iniciado negociaciones firmes por ninguno de ellos ha habido sondeos tal como también los ha habido por los futbolistas de River que pueden llegar a irse veremos qué es lo que sucede pero de cara al armado del plantel del 2023 Gallardo deberá estar muy atento a ver qué jugadores se van para saber qué jugadores tienen que venir gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!